Hola a todas las noticias queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Keran Bursin, quien apareció con Hand, dio respuestas evasivas a las preguntas sobre el matrimonio. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Handercel y Keran Bursin, la popular pareja de las pantallas de la serie de televisión Senkalkapme en la que compartían protagonismo, se reunieron en un evento especial y entraron como una bomba en la agenda de la revista. La pareja, que dejó huella en la noche, siguió manteniendo el misterio dando respuestas humorísticas y evasivas a las preguntas matrimoniales que la prensa y sus fans esperaban ansiosamente. Handercel y Keran Bursin, que se reunieron la noche anterior por invitación, llamaron la atención durante toda la noche por su actitud sincera y su cercanía mutua. La pareja entró de la mano y posó para las cámaras de los reporteros de la revista, sin ocultar su interés mutuo durante toda la noche. Sin embargo, aunque continuaron su relación en secreto, fueron muy hábiles para responder las curiosas preguntas de la prensa. Especialmente tienes algún plan de matrimonio. Handercel y Keran Bursin, que a menudo se enfrentaban a esta pregunta, prefirieron ignorarlas alegremente. Mientras que Keran Bursin dijo, el tiempo es la cura para todo. Por ahora solo estamos disfrutando el uno del otro, Handercel dijo, los grandes pasos como el matrimonio se dan naturalmente, no con planificación. Por ahora simplemente somos felices. La pareja pasó tiempo junta en la pista de baile más tarde esa noche y compartió sus momentos románticos con la prensa. Handercel y Keran Bursin, que no se quitaban los ojos de encima, hicieron sentir su amor en cada momento. Estas publicaciones de la pareja, quienes compartieron sus momentos íntimos en sus cuentas de redes sociales durante toda la noche, emocionaron a sus fans. El magnífico vestido de Handercel y la elegancia de Keran Bursin, también estuvieron entre los temas tratados en esta noche especial. Handercel y Keran Bursin, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, renovaron su amor cuidándose solo el uno del otro durante toda la noche. La pareja, que partió en vehículos separados al final de la noche, se despidió frente a las cámaras, riendo y diciendo, todo está bien, todo es hermoso. Si bien este encuentro especial generó gran entusiasmo entre los fanáticos de Handercel y Keran Bursin, una vez más se reveló el amor y la armonía mutua de la pareja. De la pareja, que mantiene en secreto sus planes de futuro, se sigue hablando con frecuencia de nombres en el mundo de las revistas. Esta noche, una vez más demostraron su compromiso mutuo y cayeron como una bomba en la agenda de la revista. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.